Un día muy importante, recordando aquí la pérdida del mar. Un día de conmemoración, nos encontramos en la plaza Simón Bolívar, junto a la Junta General de Bolivia. Un día histórico para los bolivianos. Desde la plaza Simón Bolívar, de la ciudad de Milán, podemos decir el mar para Bolivia, el mar nos une. Agradezco mucho la solidaridad y el apoyo de los países del ALBA, de los cónsules generales que han podido venir, que a pesar de la lluvia y el tiempo han podido acompañarnos. Este día tan histórico, tan importante para nosotros los bolivianos. Y decir sencillamente, el mar nos une a todos los pueblos del mundo. Bolivia quiere el mar para todos los pueblos. Y es así que nuestro presidente Evo Morales, de una manera tan valiente, ha podido iniciar este proceso a las instancias internacionales el año 2011. Ningún boliviano jamás va a renunciar a su soberanía de acceso al Océano Pacífico. El 23 de marzo, conmemorando un día muy importante para Bolivia, es recuperar nuestro mar, es mi derecho. El cónsul de Venezuela, aquí en este día importante, junto a Bolivia. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos viviendo este momento? Sí, bueno, gracias a Dios bien. Nos encontramos en efecto desde la Plaza Bolívar, que consolidamos en el año 2012, con el apoyo de la empresa ENI y del Comune de Milano. Recordar hoy es conmemorar el Día del Mar, el Día de la Lucha de Ciudadanos Bolivianos, que se enfrentaron para el rescate del litoral. Sin embargo, no se pudo dar y hoy lo conmemoramos como un día más, en compañía y en solidaridad de la República Plurinacional de Bolivia y Venezuela se hace presente. En este momento de conmemoración tenemos aquí a la cónsul general, Marisela Morales, ella es cónsul del México. De México en Milán. Yo como cónsul de México en Milán apoyo el Mar para Bolivia. Y en este Día de Conmemoración Especial estamos aquí reunidos en la ciudad de Milán para recordar que el mar nos une a todos los pueblos y estamos a favor del Mar para Bolivia. Un gusto haber participado hoy en esta ceremonia tan significativa. Charly, PG News, también en este Día Importante. Felicidades, antes de todo, por los dos años de trabajo arduo por este medio de comunicación. Persona que trabaja con la comunidad boliviana, con la comunidad latinoamericana. Mando un saludo por este Día Importante en Mar para Bolivia. Un saludo a todos mis amigos bolivianos y, como tú decías, Mar para Bolivia. También un chileno desde Italia dice Mar para Bolivia. Claudia Solís, tú eres la estudiante boliviana aquí en Milán. Mando un saludo a toda nuestra gente que en este momento está recordando este Día Importante en toda Bolivia y en todo el mundo. Como una estudiante italo-boliviana, quiero recordar en esta ocasión, así importante, cuanto sea fundamental para nosotros accederse nuevamente al mar. Entonces, do un mensaje de aceleración a todos los jóvenes, así que en el mundo puedan mandar este mensaje de reconocer que el mar nos abiertan. Quiero recordar en esta ocasión y recordar que en esta ocasión es posible que el mar nos abiertan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!